Somos un grupo de 26 docentes de los 9 departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas que hace desde el año 2013 que estamos trabajando en buscar puntos de encuentro en lo que es la formación docente. Trabajarlo de manera transversal dentro de los distintos profesorados porque un poco nos estábamos manejando con reglamentos internos y con una resolución que creaba lo que era la práctica docente pero que estaba un poco desactualizada. En el año 2013 comenzamos con un proyecto de PIMEI que después lo continuamos en el año 2015 en una segunda convocatoria y en principio se trabajó en dos líneas de acción. Hacer un relevamiento de cuál era la situación real de las prácticas docentes y después proponer acciones a futuro. Lo más importante de esto es que pudimos trabajar todos los equipos de cátedra de la práctica docente porque tenemos muchos profesorados en la facultad de hecho nueve departamentos y están representados todos los departamentos. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a avanzar nosotros también como docentes de práctica nos dio mucha seguridad porque la duda de uno podría estar evacuado o la experiencia de trabajo de uno por lo que estaba haciendo el otro departamento. Y bueno, ahí nos entusiasmamos aún más a medida que íbamos trabajando. Pandemia nos fortaleció porque los chicos tenían que recibirse, les faltaba la práctica y yo creo que si hubiéramos estado separados no hubiéramos encontrado cómo dar una alternativa de solución a esto. El hecho de formar parte de este grupo de trabajo nos permitió decir bueno, vamos a buscar líneas de trabajo comunes. Y el año pasado ya la ambición fue mayor, se venía hablando de esto de la formación de un centro de práctica pero no hay antecedentes. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a poner a trabajar en el centro de práctica. En la última reunión del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Humanas fue aprobado el proyecto y bueno, ahora empieza el desafío de empezar a trabajar dentro de este centro, no solamente al interior de la Facultad de Ciencias Humanas, sino que tenemos expectativas de trabajo también con la comunidad, con los colegios secundarios que son donde nuestros alumnos están ejerciendo la práctica, tanto en los niveles inicial, primario, secundario, porque por ejemplo educación física trabaja con todos los niveles, educación inicial, trabaja con los jardincitos. Entonces, bueno, un poco la idea es ampliar esto y ver qué convenios podemos ir firmando y a su vez, como estamos en plenos cambios de los planes de estudio dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, la idea es tratar de apoyar a las comisiones curriculares y revalorizar la formación docente y la práctica profesional docente como un contenido transversal desde primer año y no dejarlo para el último año cuando los chicos ya están a punto de egresar. Y de esta articulación entre docentes, entre los nueve departamentos, ¿qué cuestiones aparecen como desafíos para la práctica docente o qué hay que fortalecer? Hay temáticas emergentes que no están curricularizadas dentro de las cátedras. Por ejemplo, trabajos en ESI, en educación ambiental, trabajar con todo lo que es los gremios, las aperturas de legajo, cosas que los chicos no saben y que al momento de recibirse ellos van, toman contacto con el campo laboral y la formación en TIC, que eso le tuvimos que dar mucha importancia en la pandemia. Entonces, trabajar estas temáticas emergentes y no trabajarlas de manera separada en cada profesorado, sino nosotros hacemos propuestas de trabajo y se convoca a todos los alumnos que están cursando la práctica docente.